¡A la clase! 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 El Movimiento Social Popular Estudiantil y Campesino de San Francisco Macorís. Documento de prensa. Las organizaciones que confirmamos el Movimiento Social Popular expresamos nuestra posición ante la situación de abandono y denuncia de corrupción que se presenta en nuestro querido pueblo franco-macorizano. El Movimiento Popular siente mucha preocupación por la situación de deterioro o la falta de servicio que presentan los diferentes sectores de este municipio. No es un secreto para nadie que en el gobierno del PRM se ha pasado los cuatro años del periodo que finaliza en agosto de 2016 manteniendo en engaño y mentira a los moradores de los sectores populares. Reiterar a veces que resolvería los problemas de agua potable, construcciones de calle, acera, contener y otra demanda que en ningún sector puede servir tan solo un metro de calle, mucho menos tener adecuados servicios de agua potable. Podemos decir hoy que fueron cuatro años perdidos de mucho bla 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 en el que no se atendieron ninguna a la demanda más sentida del pueblo franco-macorizano. Los cuatro años fueron de promesa, engaño a los campesinos quienes mantuvieron diciéndoles que ya estaba en proceso el anhelado e importante asentamiento agrario tanto que lo necesitan para el sustento de sus familias. Ya las autoridades no hablan del Hospital de Especialidades Médicas en San Francisco Macoriz, cuya construcción recibieron con más de un 45% en construcción y los recursos, a pesar de ser incluidos, no llega a un 70% de su construcción. Ya las autoridades tampoco hablan de la Plaza de la Cultura, no hablan de la carretera San Francisco-Río San Juan. Las autoridades de este gobierno no hablan de las obras de la Guardia Recinto de San Francisco, pero mucho menos hablan de la terminación lo más rápido posible de la avenida Cicumbalación. Ya es hora de que el pueblo franco-macorizano inicie el proceso de lucha para arrancarle de una vez y por todas las reivindicaciones que este gobierno en los cuatro años pasados le ha negado al desarrollo a este pueblo franco-macorizano. Encima de todo eso que el compañero Joel Martínez expone en una parte de las declaraciones que nosotros estamos haciendo como movimiento social y popular, se agrega a todo esto la situación denunciada en semana pasada por el encargado de planeamiento urbano en el ayuntamiento de San Francisco de Macoriz, ingeniero Ivano Collado, en el sentido de que existía una mafia en ese departamento que mensualmente se llevaba 6 millones de pesos, pero mi responsable al fin, Ivano, después cambia la versión por presiones que le hace la comisión política del PRM en este municipio al ingeniero para que desista de esa denuncia. Y lo que plantea ante la opinión pública es que hay una serie de empresas de internet que están evadiendo impuestos, cosa esa que este pueblo no es ingenuo ni es tonto y se creyó ese cuento que dijo el señor Ivano Collado. Deja mucho que pensar el silencio ante esa denuncia del alcalde Alex Díaz, que siempre se ha autoproclamado como enemigo de la corrupción. Y él mismo se pasó 4 años en un programa que tiene denunciando que en ese departamento había situaciones irregulares que se estaba extorsionando, se estaba chantajeando y de buena primera ante esa denuncia que él asume también, el ayuntamiento municipal, guarda silencio. Silencio este que lo hace cómplice o nos preguntamos nosotros como movimiento social y popular ¿será que habrá borrón y cuenta nueva o será que hay intención de continuar con esa situación en ese departamento que todo de buena a primera se ha callado? Nosotros como movimiento social y popular creemos, sí, en lo de la actual gestión del ayuntamiento municipal de San Francisco Macorís tiene memoria, que ellos saben que tiene memoria, que en el pasado reciente este movimiento social y popular y el pueblo en sentido general libró una lucha donde logramos que se destituyera un alcalde y que fuera condenado también por corrupción. Este movimiento social tiene la experiencia y va a asumir esa lucha en contra de esa corrupción que fue denunciada y para los que están no continúen con eso. En ese sentido, estamos en los próximos días, estamos programando una visita, aunque no tiene fecha, a la Procuraduría de la República para plantear y ir con abogados, o estamos evaluando con los abogados para también constituirnos en denunciantes ante la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa PECA. Nosotros entendemos y creemos que han tirado cortinas de humo después que hicieron la denuncia, pero también han estado jugando con el dinero de este pueblo. Y le decimos a la alcaldía municipal también que el municipio, el ayuntamiento, no solo está para recoger basura, el ayuntamiento tiene que construir calles, aceras y contenes, escuelas, iglesias, canchas deportivas, entre otras obras, cosas esas que no se están realizando en ningún sector de este municipio. Y preguntamos qué pasó con el presupuesto participativo de este 2024. Nosotros nos preguntamos y se preguntan todos los moradores de este pueblo. En ese sentido, creemos, y como decía el compañero, mucho bla, 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 en los cuatro años pasados, mucho bla, 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 ya se inician en esto y no vemos soluciones a ninguna de las obras que iniciaron, que encontraron iniciadas, pero tampoco las que ellos han iniciado, tampoco se les da salida. En ese sentido, nosotros anunciamos que vamos a iniciar un proceso de lucha que comienza el miércoles 31 con un piquete que vamos a realizar hacia el ayuntamiento municipal para que se aclare la situación de la corrupción, para que se inicien los trabajos de aceras y contenes en los sectores populares, pero también a la gobernación, para que se concluya de una vez y por todas con el hospital de especialidades, que se haga de una vez y por todas el asentamiento agrario que los campesinos de este pueblo están pasando hambre, están pasando trabajo, el sustento en lo inmediato, pero también que se construya la Plaza de la Cultura. Gracias.